Ven desde la tarde, te habla la Chep Zaireli. Aquí tenemos un postre delicioso y misterioso, pirámide de Egipto, entre colores. Tenemos en forma de pirámide, musta de chocolate, tenemos mermelada de pitaya o pitajaya, fruta de dragón, mermelada de fresa hecha por mí, un poco de caramelo por ahí, como cuando está brotando algo, un poco de mermelada de fresa, simulando arena, galletas en polvo o molida de esta amarilla dulce, un poco misterioso que luego iremos escarbando. Pasa a todas mis redes, Instagram, igual que TikTok, arroba faire.ly, Facebook, YouTube, las delicias de la Chep Zaireli, vas a contratar mis servicios de profesora culinaria y chef privado en tu casa.